mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz viernes ya me dio un bañito y a la tienda se ha dicho a esperar mi cita y a empezar a trabajar grabando los vídeos hay tenían que empezar a barrer el piso cuando empiezo yo así pasa ni modo vamos a seguir adelante que vamos a mirar mercancía ya vamos a empezar aquí en las bolsas el día de hoy y disculpen hay el ruido ok 30 dólares por esta adrián vitidini es un mega bolso no no mis amigas y vean nunca había mirado una bolsita de la marca puma las había mirado en pequeñitas past bodies pero no así esta es de 17 dólares y creo que nada más tiene un botoncito para cerrar ahí y luego aquí está esta que es de 15 dólares se llama maggot es la marca pero vean nada más que es esto y también se cierra con un botoncito ahí en la parte de adentro de este lado están más bolsas pero no miro así nada nada que me llame así muchísimo la atención está juicy que está aquí está muy bonita redondita mantiene su correa para hacerse crossbody 28 dólares 9 west doble cierre 30 dólares en grise citó vamos a mirar esta que está aquí en la parte trasera dice es una de la marca es verdad está bonita y es así y parece que ésta no va a tener el precio es piel vegana lo ha sido aprobada por pira y así que en esta es la otra que traía en el brazo yo colgada y ésta es de 25 dólares de la marca london fog esta parece que tiene un botón aquí uno y un cierre en el centro esta mochilita que es es así es de la marca lisa por 20 dólares en la cara de este lado está está alto chiquita de 28 dólares y aquí parece que hay una cangurerita de que en guay pequeñita está en solamente 20 dolaritos una crossbody de 23 dólares y parece que es una steve madden así es de la parte de enfrente creo que la correa la tiene aquí dentro porque aquí tiene las agarraderas para poderse ajustar la correa una levi es súper grande o por por toda por solamente 8 dólaritos 15 dólares por esta mochilita pequeñita ya dejé el carrito ya del otro lado ya ven ya ganamos por otro lado esta es de 13 dólares pero creo que pensé que era tommy no es mis amigas es de la marca maguet una rosetti de 13 dólares estas carteritas de doble cierre solamente 10 dólaritos and klein que bonita vean tiene sus cadenitas aquí este es de 28 dólares aquí hay una tommy en la parte trasera de 23 dolaritos esta está bonita es 9 west está preciosa verdad tiene nada más un compartimento en la parte de enfrente en el centro y luego una aquí en la parte de afuera por 40 dólares vean estas son las bolsitas puma que les digo que había mirado en crossbody súper pequeñitas y son de 15 dolaritos tienen dos de esas y una Reebok en 13 dólares una DKNY pequeña 55 dólares y esta que es es Alexis Vendel están bonitas verdad 23 dólares en cosmetiqueras tienen bastante aquí ahorita esta es de 13 dólares de la marca Yes esta tiene sus agarraderas solamente 25 dólares con un cierre en el centro redonditas de 17 dólares esta es de la marca Juicy Couture por 13 dólares vean aquí hay una de 13 dólares y la marca es esta nunca había mirado esa marca una Tommy de doble cosmetiquera igual que las bolsitas que hemos encontrado está bonita esta es de solamente 25 dólares 7 por esta una Ellen Tracy esta bonita en 10 dólares les digo que ese color me encanta porque es el color preferido de mi mamá y aquí enseguida están los cintos creo que este es como un cintito y trae nada más esto de la marca Betsy Johnson pero lo malo es que no trae precio tiene así cadenita a la orilla y cadenita acá a esta orilla también pero no tiene el precio estos cintos de la marca Michael Kors en chico y mediano 17 dólares vean no son reversibles y aquí está este en pequeño de 19 dólares es así de un lado y así del otro de 8 dólares más cintos pero esto es todo negro y gris por 17 dólares en tamaño mediano y vean aquí tienen más cintos de los reversibles en mediano y mediano y uno en grande y luego estos que también parece que los tienen en diferentes tamaños grande y extra grande en 17 dólares y luego Dios mío aquí salemos de una parte y luego loguito están las otras cosas y están llenos de carteritas vamos a echarle un vistazo a ver qué es lo que nos gusta Johnson New York por 13 dólares Tommy de 18 dólares Ann Klein 15 dólares que es esta que parece oh esta es una Nine West de 15 dólares en la bolsita bebé del color lilita y que les digo está preciosa esta pero creo que también no tiene precio una muñequerita de la marca Yes 18 dólares que bello todo otra vez quiero correr con todo 17 dólares por esta carterita de Tommy cierre en la parte de arriba y vean estas son las carteritas que estaban llegando a Ross de 10 dólares es como Steam Madden y es un tarjetero nada más así es tiene su cierre en la parte de arriba y más cosmetiqueras es igual esta de 16 dólares que la que acabamos de mirar todavía parece que le sobraron cosas de la venta del día de la madre este es de 17 17 Juicy Nautica es que las que vienen así en cajitas usualmente son para regalo 15 dólares y aquí tiene parece que esta me la habían pedido 17 dólares si la voy a echar al carrito porque creo que alguien me la pidió una 9 West que pero no solamente es un tarjetero y un llaverito de 13 dólares miren aquí tienen sets de la marca bebé que trae todo esto incluido trae dos brochitas y highlighters y iluminador en líquido de la y ¡Gracias!